Cuatrocientos golpes contra la pared Han sido bastantes para aprender A encajar con gracia y caer de pie Esconderlo dentro y llorar después Por eso cuando dijo que no me quería Apreté los dientes, dije que me iría Mil pedazos de mi corazón Volaron por toda la habitación Mil pedazos de mi corazón Volaron por toda la habitación Por toda la habitación Por toda la habitación Por toda la habitación Todos han suspirado